En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán detuvieron a dos sujetos que se dedicaban a extorsionar a 15 presidentes municipales de la ribera del lago de Quitseo y Bajío en la entidad. Entre los presidentes extorsionados por estos sujetos se encuentra Ignacio López Mendoza, exalcalde de Santa Anamaya, asesinado el pasado 7 de noviembre. Me da la atención que estaba precisamente Santa Anamaya y eso sí me parece grave porque de alguna manera, ustedes saben lo que sucedió recientemente con el presidente municipal de ahí. En entrevista el Secretario de Seguridad Pública, Alberto Reyes Baca, dijo que estos sujetos que fueron detenidos luego de tres meses de trabajo de inteligencia, pudieran formar parte de un grupo delictivo que opera en todo el estado. Son dos detenidos que se dedicaban exclusivamente a extorsionar a 15 presidentes municipales. Me parece que es una organización parcial, ¿no? Hay diferentes organizaciones. Obviamente que debe haber gente que se encarga de extorsionar a otras presidencias municipales, ¿no? Estos sujetos que operaban como contador y operador de esta organización fueron detenidos en la salida Páscuaro en posesión de 650 mil pesos y confesaron que horas antes habían depositado ya dos millones de pesos producto del cobro que realizaban cada mes. Me parece que utilizan dos, tres días para hacer esa colecta de dinero. Yo creo que ya habían recogido un dinero, me hablaban dos millones y medio de pesos que ya habían recogido y que ya los habían entregado. Después recogieron aproximadamente 700 mil pesos, 650 algo así, 660, y seguramente los llevan a entregar. Entonces, porque, pues obviamente que es lo que traían en ese momento. Estos dos sujetos expresaron que su fuerte en la extorsión era la industria de la construcción y los municipios de Santa Anamaya, Huitzeo, Guandacareo, Chucándiro, Copándaro, Villa Morelos, Puruándiro, Angamacutiro, Pastor Ortiz, Guaniqueo, Penjamillo, Panindícuaro, Villa Jiménez, Coeneo y Zacapu. Para Guasar TV, Sandra Saenz.